Saludos amigos de Pisando Tierra, nos vinimos al municipio de Virón del estado de Miranda y vamos a conversar con Santia Colmenares, que ya tiene un puesto, un espacio, voy viendo acá que se llama Santia y algo más, y está enmarcada dentro del proyecto de la Fundación Ecológica de Cobrión. Santia, muchas gracias por estar acá con nosotros, Pisando Tierra, estamos pisando arena. Sí, señor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos de lo que es esta iniciativa de convivir con la Laguna Reina, con el mural y poder ofrecerle a la gente un espacio de distracción y para demostrar la gastronomía del litoral venezolano. Bueno, es una experiencia muy bonita. De inicio, los invito de verdad que vengan a compartir. La experiencia tan hermosa es al tocar y sentir el agua cálida de la Laguna La Reina, a compartir un espacio ético ambiental, un espacio, un turismo sin depredación, un turismo diferente. No, no, el turismo al que estamos acostumbrados de... De ropa sobre zona. No. No, esto es ropa. Exacto. Un turismo de conexión con la naturaleza, estar en unión y en amor con la naturaleza, en contacto con el agua de la Laguna La Reina. ¿Y es posible hacer eso rentable? Es posible, o sea, yo creo que tú lo estás demostrando. Sí. ¿Cómo han logrado que este proyecto sea sustentable, se mantenga y no sea, digamos, las experiencias habituales que hay, digamos, en la región de Llerot? Bueno, digo, por mi parte, desde niña es pescado en la Laguna La Reina, además que eso da muchos alimentos, por lo menos como la otra, el mejilló, da varias especies de pescado y la Laguna La Reina es como un sustento sustentable para todas las comunidades adyacentes, la laguna puede ser carenero, o higerote, todos los mirandinos sabemos que es una agua viva, donde hay varias especies que sirven de alimentación para nosotros. Entonces, ¿cómo lo volvemos sustentable? La manera de que tenemos que tener conciencia a la hora de extraer los alimentos de allí, porque debería existir una vega, debería existir una pesca con conciencia, no desbaratando el manglán y destruyendo las avisas. Tú creciste aquí, tú creciste en esa laguna, jugabas allí, cuéntanos cómo es tu relación con esa laguna, porque, les digo, ella pesca los insumos que sirven en la mesa de Santia y algo más. Cuéntanos cómo es esa relación con la laguna, y después vamos a lo de cómo es que tú pescas, tú ves. Sí, sí, sí me vas a sentir ahora, de verdad. Mire, este, bueno, yo de inicio, desde niña mi abuela nos inculcó a nosotros de que el ambiente de la laguna tenemos que cuidarlo, protegerlo, además de que los mangles, nosotros ya hemos tenido una construcción depredativa, era en el porcento de que cortábamos los mangles para construir nuestras viviendas, apenas los restablecimientos, ya el cubrió, se encargó de darnos la conciencia, unos cursos, de educarnos más, al que no se pueden cortar los mangles porque los destruimos. Es parte de hacerlo sustentable. Es parte de hacerlo sustentable, exacto. Lo que se trata de conservarlo, pues, de conservarlo y de cuidarlo. Ya nosotros entendemos una conciencia y que sabemos que tenemos que cuidarlo y respetarlo. Pues, ¿por qué no nos da vida a todos más adelante? Yo tengo un hijo de nueve añitos y quisiera que mi hijo también, al igual que yo, como yo viví en esa laguna, mi abuela nos llevaba a nosotros desde niño y nos montaba en uno de los mangles, un pedacito alto, y me enseñó a pescar, pues, a tirar un nylon, a tirar una varita con un anzuelo, a agarrar nuestros alimentos y trabajar por obtenerlos al hecho de sentir el contacto con la naturaleza. Ustedes comen su mesa, su dieta, es parte de esa pesca que hacen ustedes. Sí, nosotros, bueno, yo por lo menos me encanta mucho la mojarra y cuando quiero comer mojarra, agarró mi perolera y voy para la laguna. Entonces, tú pescas lo que sirves en la mesa de tus clientes, de los visitantes, de los turistas. La gastronomía que me ofrecen el quejo es la pesca en la laguna. Sí, la pesca en la laguna, tú misma. Sí, señor. ¿A qué hora sales a pescar? Bueno, yo salgo de eso de ocho de la mañana, si es la mañana, ocho de la mañana y regreso como a la una de la tarde. Y si es en la tarde, después del nivel del colegio, entre las doce de una y salgo a las seis de la tarde. Pero es rapidito, ahí se te pasa el tiempo porque es como yo digo, yo entiendo que tienes una conexión con la laguna de la reina, que es que cuando tú muy estresado, muy desesperado, muy triste o algo, voy y es que es necesario para mí entrar a la reina. Ay, tira tu cabrón. Sí, señor, ahí lo pongo. Pero me acabas de decir que vas a dar clases. Tú eres educadora, eres profesora. Sí, señor. Cuéntanos de esa experiencia también, de que das clases. Bueno, yo tengo apenas cinco años como docente de Educación Física en el Lula Laborós, en el Liceo de la Unión Educativa de la Laborós de Cacarigua, municipio de Brión. La experiencia es muy buena, pues aparte de, para nadie hay un secreto que el docente ahorita no está muy bien pago por su labor. Pero el agrado de sentir la alegría y de extender más tu conocimiento a un niño, a un estudiante, de que haga sus dietas necesarias, su ejercicio para la vida saludable. Pero tú también, aparte de entrenarlo, le dices cómo se tienen que alimentar, cómo se sostienen. Sí, señor, eso es muy importante, porque también hay que dar una dieta al niño de cómo, yo tengo el sentido de cómo hacer ejercicio para su salud, ¿verdad? Para un bienestar mismo de él, porque, aparte tú puedes comer todo, pero tienes que hacer los ejercicios adecuados para bajar quemar grasa, bajar los estatus de colesterol, todo eso, eso influye también, pues. Y para mí es un agrado darle, enseñarle a esos muchachos todo lo que sé, pues. Santiago, mira, este fue un programa de economía, vamos, volvamos al tema de economía. ¿De dónde sacaste los reales para montar el negocio? ¿Cómo hicieron? Bueno, nosotros, mi esposo y yo, yo desde niña trabajé muy pequeña, de 13 años, trabajé con un señor, este, yo hago jardín, era de la ciudadanía portugués, y me dijo, vamos a trabajar, este, tú en la cocina y yo en mi parte de los pobres, doy huesos. Y desde ahí, sí, sí, señor. Era vecino mío, pues. Y desde allí, empecé a trabajar con él, a trabajar con él, y seguí ahorrando, ahorrando. Entonces, decidimos que estar trabajando le da a otras personas, no era lo mío, pues. Era, lo mío era tener, este, aspiraciones de tener mi propio negocio, mi propia gastronomía, mi propia receta. Y me lo puse en mente y dije, me puse ese proyecto y me voy a lograrlo. Hasta que, bueno, en el 2014, la alcaldesa Liliana González, este, estaba de gestión en el municipio. Y yo ya, donde ella le pedí la solicitud, de que me diera la concepción para obtener un kiosco aquí, un espacio. Y con tanta lucha, tanta lucha, no fue muy fácil, pero sí, gracias a Dios me lo cedió. ¿Cuántos años duraste en ese proceso? Como cuatro. Para obtener la concesión. Cuatro. Y ahora te pregunto, como emprendedora, comenzaste a trabajar cuando tenías 13 años. Sí, sí. Comenzar a hacer tu propio proyecto. ¿Y en cuánto tiempo lo lograste? Como en un año y medio. Como en un año y medio. Sí, porque lo quería perfecto, lo quería con todas sus comodidades, pues. Con todos sus detallitos. Y todavía nosotros trabajamos en eso. Porque el salir de aquí es muy fuerte, pues. Estruye madera, destruye eso y uno no le pone atención. Y por más que sea, hay que estarle dando cariño. Es como el hogar de una familia, ¿sabes? Quédale estar dando cariño todos los días para que se mantenga. ¿Cuánta gente trabaja contigo? ¿Quiénes son? Mi pareja y yo. Don Eduardo Nieves y mi persona, Santiago de Cireco Almenares. Entonces, un poco ya para ir cerrando, Santiago. ¿Qué ofreces acá? Bueno, yo ofrezco los hogares de pescados rellenos con vegetales. Pescado frito, pescado rebozado, camarón rebozado, camarón al ajillo. Puede ser con papá al vapor. ¿Puedes precios? ¿Cómo observar? Bueno, por lo menos los noves son 10 nubes por 8 dólares. Los pescados, los pescados no bajan de, máximo, 15 dólares que te puede costar un pescado familiar. ¿Qué pueden comer que es 3, 4 personas? 3 personas, sí. 15 dólares. Bueno, pero la calidad del pescado puede ser parvo, carita y todo eso, la marca del pescado puede ser 20 dólares. Lo máximo. Lo máximo. Ahí no nos pasamos. El vidrio de fosforera a 10 dólares el plato. El vidrio de pescado, 4 dólares. Puede ser jurelo, puede ser atún. Y para carnaval, cuéntale, cuéntale allá a nuestros amigos de Tizando Tierra, qué es lo que estamos, qué es lo que vas a ofrecer ahorita. Bueno, nosotros, el diosco Santa del Mar y algo más, le tenemos un menú gastronómico buenísimo. En este, para carnaval le tenemos combos, combos gemelos, pueden ser dos tipos de pescados con diferente contorno y un hervido de jurel. Ese combo le saldría como en 12 dólares, 12, 15 dólares. Y además tienes una playa al frente. Sí, señor. Un vistazo al mar, puede ver el atardecer, el amanecer. ¿Y desde qué hora, qué hora trabajas? Nosotros trabajamos de las 8 de la mañana hasta que el cuerpo aguante. Hasta que la gente se va. Hasta que la gente desida. Bueno, muchísimas gracias, Santia, para nosotros, en Tizando Tierra ha sido un honor conversar contigo. Bueno, seguimos en el municipio de León, del estado de Miranda. Acá hay en Llerote, en las playas de Valle de Seco. Así mismo. Y ahora estamos conversando con Antonia Rivero, aquí en su casa de Mamá Antonia. Así mismo es. Cuéntenme, señora Antonia, ¿qué es emprender acá en Barloento, en Llerote, al lado de la Laguna de la Reina, en Estrimedal? Y hacer turismo, servicios para el turismo con una conciencia ecológica. Mira, mi amor, hacer un turismo aquí en el municipio de Brion es algo muy orgulloso y lleno de felicidad. ¿Por qué? Porque es un municipio que tiene todo, mi amor. Lo que nos falta es seguir difundiendo el turismo porque todavía no le falta. Y es rentable el turismo ecológico. Bueno, la conciencia ecológica. Mira, mi amor, sí es rentable porque lo que estamos aquí, que sabemos agradecer. Yo le digo, yo soy una mujer muy consciente de todo y me siento agradecida de todo y de lo poco que yo hago acá. Mire, señora Antonia, ¿cómo comenzó usted este proyecto acá de Mamá Antonia? De Mamá Antonia, bueno, este proyecto lo comenzamos aquí con el Cubrión. Le damos las gracias a la gente de Cubrión porque fue lo que trajeron este proyecto para acá. O sea, ya nosotros estábamos acá, pero ellos nos trajeron para acá este proyecto con la directora de Cubrión. Y ahí ya hace tres años. Y nosotros nos fuimos acostumbrando. Ellos nos empezaron a meter para la laguna. Nosotros tuvimos mucha experiencia en la laguna con ellos. Nos dieron muchos talleres de lo que es el manglet, para qué sirve el manglet, para qué. Entonces nosotros teníamos que ir llevando, llevando poco a poco y viendo las situaciones de ellos. Todo lo que ellos le explicaban a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos esta experiencia que hemos vivido, las que estamos viviendo con ellos. Nosotros en realidad no sabíamos lo que era el manglet, para qué era el manglet. ¿Me entiendes? Yo hoy en día tengo una experiencia que nosotros podemos decirle a cualquiera, mira, el manglet negro sirve para tal cosa, el manglet rojo para otra, el botoncillo, el manglet blanco. Ya nosotros sabemos para qué son esos cuatro clases de manglet que hay aquí en el municipio, que tenemos que cuidarlo mucho. ¿Ustedes le explican todo eso aquí? Claro. Claro que sí, si tenemos tiempo, yo se lo explico porque me gusta mucho hablar con la persona y explicarle para qué. Ahorita tenemos un problemita con la franja marítima, con la orilla de la playa, porque se nos está comiendo mucho. Hay una erosión muy fuerte, que se nos está viniendo toda hacia acá. Y ellos nos están mandando a robar los tontos para acá. ¿Por qué? Porque la avenida se está viendo toda, se está viendo el serenco. Y cuando vengan a ver, ellos nos quieren que paremos carros en la orilla de la playa. Y cuando vengan a ver, nosotros seguimos dejando para los carros, la arena se va moviendo, se va moviendo. Y cuando vengan a ver, vamos a tener la playa aquí. Entonces nosotros, por eso es que yo le digo que hay que buscarle una solución a esto, antes de que esto sea más grave o yo. Y ya que tenemos nosotros esta experiencia y el conocimiento de cómo ayudar a otras personas, a otros jóvenes que lo necesiten. Esto porque esto es algo que nosotros lo estamos haciendo para el mañana, para enseñar a aquellos muchachos que vienen naciendo. Mira, ¿cuánta gente trabaja contigo acá en tu negocio? En tu negocio, habemos cuatro. ¿Cuatro? Sí, mi hijo y dos señores más que están aquí conmigo. Perfecto, o sea que además de tu sustento familiar, a mí me ha dado a favor de la persona. Exactamente, sí señor, sí señor. ¿De dónde sacaste la plata? ¿De dónde sacó la plata usted para estar ahí dentro? Bueno, de mi pensioncita y lo que yo voy borrando. ¿O la pensión tenía para eso? Mire, escúchame, que lo poco que yo he ganado y ahí borrando. Porque yo estoy aquí, como le estoy diciendo, estoy aquí en el año 1987 en esta playa. Trabajé una cantidad de jóvenes, una cantidad de años. ¿O yo? Y de ahí, cuando me jubilan, me vine para acá. Y aquí estoy, porque me gusta. Sí señor, ahí estoy poniéndole como podamos, pero ahí vamos. Ay, bien. Sí señor, y pues, y mientras Dios me lo permita, y Dios me da aquella energía, aquel corazón de abríssele a lo demás, yo lo hago. Escúchame, Guachara, acá están acá. Sí señor, mi amor. Así es. Muchísimas gracias. qué vas a hacer en carnaval en carnaval vamos a hacer lo siguiente vamos a ver si entusiasmo al público vamos a ponerles una música vamos a traer uno DJ para que esos muchachos se entretengan mi amor, no hombre se hace entretener un señor como bailo yo parezco a Celia Cruz ay Dios mío y entonces tú qué vas a ofrecer esos días esos días voy a ofrecer mis croquetas de guacuco voy a ofrecer mi ceviche porque lo hago buenísimo mi buena sopa de jurero que esa nunca nos falta y las empanadas mi pecado frito lo que me pidan ¿entiendes? patas la boniña patas mira lo que me pidan yo le voy a traer de la C hasta que se vaya la gente porque hay que darle el gusto a la gente si la gente está ahí y si estamos en medio de la ceosita y están ahí consumiendo tenemos que estar ahí bueno, muchísimas gracias mi amor hay que conversar con usted oye, como no muy agradecida y con ustedes amigos hasta la próxima esta vez transmitimos lo grabamos gracias a nuestro compañero José Mireles acá en el municipio Obreón del Estado Miranda en Higerote en la playa Valleseco